Vámonos con Ingrid Coronado. Pues vámonos. Ingrid Coronado resulta que tiene un programa de radio. Sí. Que sustituyó justamente a Dispara Marcot Dispara. Y ya ves que ayer hablaba yo de la entrevista que tuvieron con Lupita, los de Dispara, y entonces ahí le hablaban justamente de qué tal le había ido al programa que los sustituyó, ¿no? Al programa que entró en su lugar. Y entonces ahí aseguraban, y yo ya les dije, ah, miren, es cierto, escarabé un poco más en el tema. Y tienen toda la razón. El programa de Ingrid Coronado es un fracaso absoluto. Se transmite de 10 de la mañana a las 12 del día en una estación de FM. Es un programa, pues, de alguna manera que siento yo que la intención fue quitarle audiencia a Marta de Baile. Pero, ¿qué crees? Pues, ¿qué crees? Que Marta de Baile es una reina y Marta de Baile es la reina de la radio prácticamente de los últimos años, ¿no? Y entonces, pues, no lo han logrado. No lo han logrado. Prácticamente el programa que conduce Ingrid Coronado, que fue su regreso a los medios de comunicación, ella se niega a regresar a programas de entretenimiento banales en la tele abierta o programas como Venga la Alegría. Banales según su criterio, ¿no? Ajá. Sí, porque ella se volvió mucho más espiritual y como que le gusta otro tipo de temas, operación personal, etcétera. Y ella dijo, yo regreso, pero regreso en formato así, en radio, siendo con un programa con mucho más contenido. Y pues eso, al parecer, a la gente no le ha importado. Porque hay una cosa importante, al final del día, ella tiene una imagen y la gente espera de esta figura pública, espera ese tipo de contenido. Es decir, si ella ahorita aparece en Sale el Sol y triunfa, pues no es nada nuevo porque ya la gente de las mañanas la conoce, le tienen un cariño y es lo que se espera. Pero cuando rompes tu propio molde... Era lo que estaba pensando Zapatero, tus zapatos, ¿no? Sí, rompió su propio molde. Es como si a Marta de Baile la pusieran en un programa matutino a competirle a Ingrid, ¿no? Ajá. Ahí se vería quién. Seguramente no le iría bien. ¿No te acuerdas cuando estuvo Fernanda Familiar en Hoy? Que no le fue bien. O sea, porque una cosa es que en radio fuera muy exitosa con ciertos temas, pero llegó a la televisión y la gente dijo, no me gustas. Será por eso también que muchas figuras de la televisión no triunfan en YouTube. También. Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser. Ahora, hay varios fenómenos importantes. Por ejemplo, muchos youtubers hacen contenido para la televisión y pasan desapercibidos. Y viceversa, o sea, algunas figuras vienen y llaman la atención. O sea, vaya, no hay una fórmula. No hay una fórmula para el éxito. Pero Ingrid Coronado cambia su perfil. Ese es el problema. O sea, Ingrid cambió su perfil. Pasó de ser esa, esa mujer que chacotea, que brinca, que si los juegos, hacerse un personaje mucho más serio. Lo cual no estoy diciendo que está mal o que está bien. El asunto está en que cambió su perfil y el resultado hasta el día de hoy es negativo. El público prefiere a la Ingrid escandalosa, estridente de la televisión, porque la televisión es muy estridente. Ella, la gente prefiere a esa Ingrid que a la formal que nos está queriendo vender. Pero fíjate que la formal es parte de Ingrid, es la verdadera. Esa es la verdadera. Yo conozco gente que conoce a Ingrid y que me han dicho que Ingrid es una mujer que siempre la ves cero glamour, siempre con un libro de hasta de otros idiomas. Sí. Y hasta, bueno, pues como una imagen intelectual. Claro, es muy diferente. Pero fíjate que se hizo un papel, se hizo un personaje desde Sexos en Guerra, luego lo llevó a Ben a la Alegría y la gente cree que esa es Ingrid. Y ese es el que le funcionó, es el que vendió. Sí, es el que vende de alguna manera. Mira, dice Marta Fernández, Ingrid me cae mal desde que le hizo sufrir a Fer y nada le va a resultar porque el karma no se olvida. Es que mucha gente no olvida eso, que no estoy diciendo que sea cierto lo que nos están diciendo porque yo no estuve ahí. Vaya, la gente tiene una percepción de ese rompimiento amoroso. Y es medio injusto también, ¿no? Es machista. No estábamos ahí para saber quién tuvo la... No, pero aparte es machista la percepción que tienen, ¿eh? Un poco, un poco sí. Pues sí, culpara a la mujer, ¿no? Ajá, exacto. Porque además ella sí se quedó mucho tiempo con Fernando. Vivió mucho tiempo con Fernando cuando él estaba padeciendo el cáncer. Pero a ver, yo lo que he aprendido, al menos lo que yo he visto, es que los secuestros o las enfermedades rompen la tranquilidad familiar. Y en ese tipo de episodios o te haces más fuerte o te rompen. O sea, o hay esta ruptura. A ellos les pasó que hubo esta ruptura. Ahí está. La librería Tamara nos manda mil colones de costarricenses, claro. Gracias. Dice, saludos, chicos. Mejor novela de Daniela Castro. Pues yo tengo dos. Cadenas de Amargura y Abismo de Pasión. No, Calla Veral de Pasiones. Calla Veral de Pasiones, claro. Ajá. La primera versión. Cadenas de Amargura. Te quedas con Cadenas. Yo me quedo con Cadenas de Amargura. Me parece redonda la historia. Me parece que Daniela estaba en un gran momento. Y me quedo con esa. Dice Josh Finley. Me siento mala persona porque me alegra. Lo de Pepillo. Lo de Pepillo. Lo de Pepillo. Ah, ok. Pero que te alegra. Que se puso la vacuna. O que lo están. Que es la burla de todo mundo. O que. Sí, porque pues prácticamente de eso vamos a hablar ahorita más adelante. Es burla nacional. Es burla. No, no. Internacional, Alex. Sí, está muy fuerte lo que está pasando. Y no lo estamos ni inventando, ni es por comer de la nota de Pepillo. No, no hay que ver. Simplemente es una situación que hay que comentar. ¿Qué más? O si no de qué hablamos. Sí. Alicia Landeros, ¿cómo está? Dice, yo no estoy de acuerdo. Dice Tamalito, yo no estoy de acuerdo. El que terminó su matrimonio fue él por infiel. ¿Quién? Fer. No, pero Fer no le fue infiel. No, Fer estuvo enfermo. Fer le fue infiel a la anterior. Con Ingrid. Ajá, o sea, ya se iba a casar y ahí es donde fue infiel. Cadenas de amargura, dice él, va. Pero según entiendo, a Ingrid no le fue infiel. Según entiendo, fue la enfermedad, fue la familia se empezó a meter. O sea, fueron muchas cosas que la gente ha ignorado. Pero te quedas con lo que aparenta, ¿no? Ay, mala mujer. Pero también ahí Fer se vio como que mal, ¿no? Ya que se alivió porque no salió a dar la cara por su mujer o su ex mujer o la mamá de su hijo. Sí, pues al final de cuentas sales y dices, oye, ¿saben qué? Pues es que aquí no hay malos ni buenos. Porque en las relaciones sentimentales no hay buenos ni malos. O sea, el término es de telenovela, punto. En la vida real todos tenemos nuestros oscuros y nuestros blancos, ¿no? Y a veces embonan y a veces no. Y a veces no. No.